Hace 55 años, un 10 de septiembre, nació para existir y crecer una institución dedicada a aportar el cimiento del estudio y desarrollo integral del hombre. La Escuela Ciudad de Pasaje tomó su nombre en honor a nuestro querido cantón Pasaje de las Nieves. Y hoy es un día muy importante para todos quienes conformamos la comunidad educativa, ya que nos hemos reunido para presenciar y disfrutar de este evento social y artístico-cultural. Y también del digno homenaje que riten los padres de familia, estudiantes y docentes a la altiva y majestuosa Escuela Ciudad de Pasaje. Se está haciendo la entrega de la planta que la Escuela de Educación Pasaje en la Ciudad de Pasaje realiza al señor Peter Sánchez, destacado empresario turístico, gerente y propietario del centro turístico, el gran deportista. Es algo tan maravilloso recibir esta placa en vida. Porque cuando yo me muera, no me servirán los acuerdos, ni las flores, ni las lágrimas de las personas que me hayan estimado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!